y bienvenidos al lanzamiento oficial del curso online técnicas profesionales de retoque con Photoshop. Mi nombre es Guti y en esta oportunidad estoy súper 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 entusiasmado ya que estaré lanzando en este momento el curso más profundo que he realizado hasta el momento en retoque digital y un curso que de verdad lo he diseñado porque mi aprendizaje en retoque digital no ha sido nada sencillo. Entonces les voy a contar un poco de qué se trata y luego vamos a hacer preguntas y respuestas para que ustedes me puedan preguntar las cosas que quieran del curso y luego les voy a enseñar con Photoshop un poco de lo que el curso incluye y al final de la transmisión en vivo le voy a estar dando un descuento increíble y aparte del descuento un regalo sorpresa para las personas que adquieran el curso. Entonces me voy a conectar y voy a cambiar aquí de pantalla para ver si ya tenemos personas que se están conectando y que me puedan realizar sus preguntas en este momento ahorita estoy revisando Facebook para ver que efectivamente la transmisión está ocurriendo y ahí está perfectamente. Entonces recuerden que cuando me quieran hacer preguntas lo pueden hacer perfectamente bien. Pero bueno en este momento y para comenzar con pie derecho les voy a enseñar el video promocional de este curso para todas las personas que no sepan de qué se trata y que puedan tener una idea. Entonces comencemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno ahí tenían un video que les enseñaba de qué se trata este curso. Entonces les voy a comentar antes que nada para quién está diseñado este curso y por qué realiza este curso. Pues este curso está diseñado para personas que quieren aprender a retocar al mejor nivel y que no se conforman con retoques regulares, retoques mediocres, sino que quieren lograr la perfección en su retoque digital ya sea que sean fotógrafos que quieran retocar sus propias imágenes o ya sea que quieran hacer una carrera como retocadores digitales. En mi caso el aprendizaje del retoque digital ha sido demasiado difícil y les digo demasiado porque yo considero que no debería de ser tan complicado aprender retoque digital, sino que yo considero que el retoque digital debería de ser como cualquier carrera que nosotros la podamos estudiar de manera formal, de manera profesional y de una manera unificada, así como cuando vamos a la universidad, pero lastimosamente los cursos que dan en la universidad son increíblemente básicos y si nosotros queremos aprender a retocar casi que parece que estamos en la búsqueda de una ciencia oculta porque los libros son limitados, los libros son incompletos, los cursos online son limitados y al final nosotros sí podemos aprender pero si nos complicamos la vida comprando y estudiando muchísimos libros, muchísimos cursos online, muchísimos seminarios, viendo cientos de tutoriales de youtube, así vamos a aprender. Entonces la idea de este curso es que eso ya no tengo que ser de esa manera, sino que si ustedes ya saben photoshop, conste que es necesario que ustedes sepan photoshop, pues pueden aprender a retocar digitalmente personas con un curso unificado, es decir en este curso básicamente se cubre todo lo que es la piel, lo que son labios, ojos, cabello, vestuarios, fondos, acciones, es decir no tienen que andar comprando decenas de cursos sino que este curso está diseñado como una solución unificada, entonces la idea es de que el aprendizaje del retoque digital ya no sea una tarea que nos tome años sino que una tarea que nosotros la podamos desarrollar en meses y ahorita quiero ver si hay algunas preguntas de las personas que están conectadas, cambio aquí de pantalla y dice Christian Santiago Poma, voy a mover esto, Christian Santiago Poma saludos desde Argentina, ¿hasta cuándo será la promoción del precio? Pues todo depende de la respuesta, estoy súper contento con lo que hemos tenido y aunque originalmente la promoción iba a ser hasta este domingo, creo que probablemente lo estaré expandiendo durante la semana, lo que sí, en agradecimiento para todas las personas que lo han comprado, ya voy a dar una sorpresa, se los voy a dar hasta el final de esta transmisión en vivo y les voy a estar ahí comentando de qué se trata, pero es un curso completo, entonces les voy a enseñar de qué se trata este curso y aquí voy a cambiar de pantalla, aquí les cuento que lo interesante es que no solo soy yo quien está hablando sino que soy yo el que está de switcher de cámara, entonces es bastante interesante, entonces bueno voy a cambiar otra vez de pantalla, me van a seguir viendo aquí en la esquina, aquí a la derecha tengo mi Photoshop que ya les voy a estar hablando de eso y aquí a la izquierda tienen la página web donde pueden encontrar toda la información, al final de la transmisión en vivo les voy a estar compartiendo un link donde ustedes pueden darle clic y acceder instantáneamente ya que tiene incorporado un cupón digital a un descuento del 51% que estará vigente los siguientes días, pero quienes compren ahora y quienes compren mañana van a tener un curso online completamente gratis que cuesta 50 dólares y que al final de esta transmisión en vivo les voy a decir de qué se trata, entonces aquí tienen el video promocional si ustedes quieren ver más información, acá tienen ejemplos del antes y el después y básicamente este curso está diseñado para high-end retouching, es decir para darle las herramientas de retoque profesional pero de alto nivel, en otras palabras les voy a estar enseñando el dodge and burn que es el fundamento del high-end retouching pero lo llevamos todavía al siguiente nivel, enseñándoles a retocar por canales de saturación y por canales de tono, es decir es como un dodge and burn pero es mucho 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 más profundo, otra de las cosas interesantes de este curso es que les voy a estar enseñando a trabajar eficientemente por medio de acciones y que también les voy a estar enseñando a trabajar con un flujo de trabajo ordenado para que puedan lograr grandes resultados en el menor tiempo posible y con un flujo de trabajo reversible. Este curso es para, como les había dicho antes, personas que ya tengan conocimientos básicos a intermedio de Photoshop, aunque si ustedes son avanzados créanme que van a aprender muchísimo. Este curso adicionalmente incluye 15 acciones profesionales para el retoque de piel que también pueden ser utilizadas no solo para personas sino que para retoques de productos, retoques de alimentos, retoques de paisajes y hay una sección de 15 capítulos en las cuales les voy a estar enseñando cómo utilizarlos y también cómo hacer sus propias acciones ya que es súper importante. Entonces un énfasis grandísimo en las acciones, aquí pueden ver mi información y finalmente qué tan profundo es este curso y por eso es que este curso vale lo que vale. El precio oficial de este curso es de 195 dólares y consta de 165 capítulos full HD, 20 horas de contenido y todas las imágenes que vamos a estar ocupando para los capítulos también vienen incluidas para que ustedes las descarguen y de esa manera puedan aprender practicando. Es decir, este es un curso 100% práctico. Entonces aquí ven, tenemos consejos generales que son sumamente importantes. Les voy a enseñar a trabajar en base a un plan de trabajo. Les voy a enseñar los fundamentos de la estructura de la imagen. Es decir, cómo entender la imagen ya sea por color, saturación o luminancia o luminancia, tono y textura. Y también les voy a enseñar de los helpers que nos van a ayudar a visualizar mejor todos los elementos que nosotros tenemos que retocar. También les voy a enseñar a través de una sección de Liquify, pero no sólo cómo hacer Liquify, sino que la teoría de la simetría y de la belleza para que lo puedan hacer. Y luego comenzamos con los más de 50 capítulos de retoque de piel. Empezamos con las técnicas básicas, imperfecciones, suavizado de piel, que no se utiliza en High-End Retouching, pero es interesante conocerlo. También vamos a cómo añadir textura en situaciones que haya poca textura natural. Luego vamos con la famosísima separación de frecuencias y el paso alto invertido, que son técnicas muy pero muy buenas cuando tenemos poco tiempo para retocar. Y luego vamos con el High-End Retouching, en el cual vamos a estar viendo el Dodge & Burn y lo llevamos al siguiente nivel, ya que también vamos a estar haciendo el equivalente de Dodge & Burn, pero no sólo para luminosidad, sino que para canales de saturación y canales de tono. Luego vamos a la sección de la productividad con las acciones. Voy a hacer paso a paso las 15 acciones que les he incluido, que créanme que le van a cambiar la vida. En acciones podemos ahorrar probablemente un 30% del tiempo que nos tardaría normalmente. Vamos con corrección de color, vamos luego con cabello, que es sumamente importante. Luego técnicas de retoques de ojos, luego técnicas de retoques de dientes y labios, vestuarios, fondos, luego técnicas avanzadas de sharpening, ya como el toque final. Y como graduación tenemos un capítulo, bueno no un capítulo, una sección de 16 capítulos con los cuales nosotros vamos a tomar una fotografía y la vamos a retocar de principio a fin, poniendo en práctica todo lo que hemos estado viendo a lo largo del curso. Entonces ahorita voy a cambiar otra vez de pantalla y quiero ver qué preguntas me pueden hacer en este momento. Entonces este es el momento para que hagan preguntas. Pregunta Jaime Jaramillo. ¿Cuál es el precio final ya con el descuento? El precio regular que va a regresar dentro de unos cuantos días es de 195 dólares, el cual es a mi criterio un precio bien justo tomando en cuenta todo el contenido de este curso. Pero como estamos con descuento de lanzamiento queda en 95 dólares y si lo compras hoy o mañana, aparte te voy a regalar un curso online adicional que viene a ser match perfecto con este curso y al final de la transmisión en vivo le voy a estar contando. Dice Arturo Navarro Bernal. Saludo Guti, ¿qué descuento especial tiene el curso para quienes hemos adquirido otros de tus cursos? Pues Arturo en este momento como estoy haciendo este súper descuento y aparte regalando el curso que les voy a comentar al final, digamos que ya no se puede hacer más descuento. Entonces mi consejo es aprovechar ahorita que estamos en momento de lanzamiento. Y saludos desde Argentina. Pero bueno, ahora les voy a enseñar un poco y vamos a cambiar de pantalla porque ahora les quiero enseñar por medio de Photoshop que tanto pueden aprender con este curso. Entonces voy a cambiar ahora de pantalla y nos venimos entonces ahora a Photoshop. Y esta es por ejemplo una de las imágenes que nosotros vamos a estar utilizando para retocar. Y si ustedes se fijan, voy aquí a mover esto un poco para que lo puedan ver. Ok. Bueno, entonces les voy a enseñar primero el antes y el después para que ustedes tengan una idea de qué tan radicales son los retoques que podemos hacer. Antes de eso, les quiero enseñar la foto finalizada y les quiero enseñar que un buen retoque, por lo menos con mi escuela, de la manera que yo lo enseño, es un retoque que mantiene la textura y que no se tiene que ver retocado. Hay otras personas que les gusta ir mucho más allá, pero tal vez ya llegan al punto en que se mira sintético. Entonces aquí vemos por ejemplo la foto original, luego hacemos el retoque con sanado, luego vamos al dodge and burn, que si ustedes se fijan hace un cambio increíble. Por cierto, para los que tienen una duda de qué es el dodge and burn, el dodge and burn es el proceso con el cual nosotros, por ejemplo, si ustedes se fijan, hacemos capas de oscurecimiento y de aclarado. Y hacemos por cierto dos tipos de dodge and burn para contorno, que es para añadir volumen. Y también hacemos el dodge and burn, que sería correctivo, que ya es de manera más local, con el cual nosotros mejoramos la textura. Al final, el resultado que nosotros vamos a estar logrando es este, que si ustedes se fijan, es increíble lo que nos puede dar el dodge and burn. Me voy a alejar para que lo puedan ver. Y luego vamos a la corrección de color, que también es significativa. Corrección de saturación, corrección de tonos. Miren por ejemplo en este caso el cambio increíble que hace la corrección de ojos. Y por alguna razón lo tenía apagado internamente. Lo voy a abrir. Aquí está. Y esta es básicamente la corrección de ojos, pero de manera natural. Entonces, adentro de cada uno de estos folders va todo lo que nosotros tenemos que hacer para retocar. Y lo interesante es que todo esto es con un flujo de trabajo reversible. Es decir, si en algún momento quieren arreglar algo, ya que todo es de manera separada, lo pueden retocar sin necesidad de regresar a cero. Luego venimos con la parte del cabello, luego niveles, tono saturación. Y por último, hacemos la colorización creativa y llegamos hasta este punto. Por ejemplo, si se preguntan cuál es el trabajo final de grabación, vamos a retocar esta imagen, con la cual comenzamos con esta imagen. Y luego, fíjense, vamos con el sanado de piel. Vamos con cabello. Aquí les quiero enseñar para que miren la diferencia. Vamos con el retoque de la boca, ojos y cejas, dodge and burn, corrector de saturación, corrector de tonos, corrección de color, textura digital, definición selectiva, color grading y llegamos a este punto. Por cierto, para todos los que se preguntan y a qué te referís cuando decís que vamos a hacer retoque por medio de canales de saturación o retoque por medio de canales de tono. Entonces voy a regresar. Y si ustedes se fijan, aquí donde dice corrector de tonos, pues básicamente les voy a enseñar cómo podemos hacer esta acción para poder ver los tonos de manera independiente y poder retocarlos de una manera similar al dodge and burn. Y en cuanto a la saturación, pues básicamente lo mismo. Vamos a estar haciendo estas capas para visualizar la saturación y luego lo que nosotros hacemos es corregirlas de una manera similar al dodge and burn. Eso también les quiero aclarar. No siempre vamos a tener tanto tiempo para hacer un high end retouching y también este curso se enfoca en retoques de alta velocidad, no solo en retoques de high end retouching. Pero si ustedes se fijan, es increíble lo que se puede hacer en retoque digital. Y aquí tienen un poco de lo que vamos a estar viendo. Y por cierto, les quiero enseñar algo interesante. Voy en este caso a borrar todo lo que hemos hecho con esta imagen porque les quiero enseñar de qué se trata las acciones. Y básicamente con este curso les incluyo estas acciones con las cuales nosotros solo le damos clic y automáticamente podemos comenzar a hacer textura digital, corrector de tonos. Pero ya no quiero profundizar tanto en esto porque por cierto he hecho un video que se encuentra en la página donde se habla del producto para que ustedes puedan enterarse de todos los beneficios que les va a traer de trabajar con acciones. Y créanme que yo he encontrado lugares de internet que solo acciones similares a las que yo les estoy incluyendo las venden en 80 dólares. Y en este caso y en este fin de semana pueden comprar todo el curso en línea que les incluye las acciones, los materiales de trabajo y aparte les incluye el curso en línea sorpresa que les voy a decir en un momento por 95 dólares. Y a partir de la otra semana ya va a estar en su precio regular de 195 dólares. Entonces quiero ver algunas cuantas preguntas adicionales si me las quieren hacer en este momento. Voy a darle refresh a la página. Ahorita me está cargando. Aquí estamos. Ok. No hay entonces en este caso preguntas adicionales. Entonces les voy a comentar de qué se trata la sorpresa para las personas que quieran comprar este fin de semana este curso. Y les voy a enseñar qué es lo que les voy a estar incluyendo automáticamente y por el mismo precio a las personas que lo compren ahorita me voy a entrar a la página y les quiero enseñar. Vamos. Deme un segundito que estar de operario de video y estar haciendo todo al mismo tiempo no es tan fácil. Por cierto, voy a venir ahorita y voy a cambiar a la página online para que ustedes miren de qué se trata. Si ustedes entran en Estudiobuty.com le pueden dar aquí en ver todos los cursos y aquí pueden ver los cursos que ya están disponibles. Si se dan cuenta son bastantes cursos online. Aquí también ya tenemos unos que vamos a estar lanzando en los siguientes meses para que tengan una idea. Por ejemplo, el otro mes va a estar la guía más completa para limpieza de sensor, cámara, lentes y más y todos estos. Pero bueno, el curso online que se lo voy a agregar gratis a todas las personas que compren hoy y mañana aparte del 50% de descuento que incluye y por cierto para todos los que ya lo compraron esta semana y para que no se sientan mal por haberlo comprado de manera anticipada también les voy a incluir este curso en línea. Entonces no me escriban quejándose porque se los voy a incluir. Entonces ahí viene la pregunta que es necesario totalmente para hacer High-End Retouching y es aprender el uso del Wacom. Entonces el curso que les voy a estar incluyendo de manera gratuita para todos los que compren este fin de semana es el curso de Wacom que son creo que como 48 o 50 capítulos y es actualmente el curso más profundo en el mercado en español y en inglés porque yo soy bien perfeccionista y cuando voy a hacer cursos me gusta estudiar lo mejor que hay en inglés para luego hacer algo mejor en español. Entonces aquí lo tienen el curso de Wacom que vale 50 dólares. Entonces resumiendoles solo por ahora sábado 30 y primero de octubre a todos los que compren técnicas profesionales de retoque con Photoshop les queda el curso no en 195 sino que voy a compartir el link al terminar la transmisión sino que les queda en 95 dólares y aparte les voy a estar activando un día después porque tengo que revisar las transacciones les voy a estar agregando el curso de Wacom entonces básicamente me quiero despedir porque mi esposo me está esperando en un té que lo voy a acompañar entonces les quiero comentar básicamente es esta promoción este fin de semana para que ustedes lo aprovechen tienen en sus manos el curso en línea más profundo de retoque digital a mi criterio es básicamente un regalo dar tanta información tanto conocimiento por ese precio porque en mi caso yo he tenido que ir a varios Photoshop World he tenido que ir a una cantidad de workshops de retoque he tenido que estudiar tanto y básicamente todo ese conocimiento está en este curso para que ustedes puedan aprender a retocar digitalmente con calidad profesional y por cierto cuando subí acerca de este curso hubo una persona que me dijo sería mucho mejor que en lugar de aprender a retocar los fotógrafos aprendieran a tomar mejores fotografías y aquí les quiero aclarar y no hay que confundir porque son cosas totalmente distintas cuando somos fotógrafos podemos meter la pata en iluminación podemos meter también la pata en composición en enfoque y en temas técnicos pero lo que yo les estoy enseñando no es como arreglar problemas de fotografía sino que lo que yo les estoy enseñando es como retocar la piel como retocar ojos como retocar cabellos como retocar vestuarios y todo eso son elementos independientes del fotógrafo y al final del día a quien creen que van a contratar los clientes al fotógrafo que entrega las imágenes tal cual pero créanme que yo siempre soy de la posición que hay que tomar la fotografía lo más perfecto posible pero al final del día de nada nos sirve tomar la foto lo mejor posible si no sabemos retocar y es ahí donde entra este curso y los clientes siempre van a querer al que tome las mejores fotos finales entonces aquí tienen la parte de retoque digital para que nosotros podamos tomar las mejores fotografías y luego retocarlas con lo que yo les voy a estar enseñando entonces muchísimas gracias por cierto este video queda grabado en Facebook para los que no se pudieron conectar ya que fue un experimento por cierto este día hacer la transmisión en vivo en sábado normalmente me conecto en lunes y hay más de 150 personas conectadas ahorita tenemos 18 y ya me di cuenta que los sábados no son un buen día para hablar de educación sino que son mejores los lunes entonces los espero este próximo lunes ya que voy a hacer una transmisión en vivo en la cual siempre voy a seguir hablando de retoque digital y para hacerlo más divertido voy a hablar de los principales errores que cometen los retocadores digitales y cómo evitarlos entonces muchísimas gracias a todos los que nos vieron si ustedes retocan mal aprendan a retocar bien con este curso y por cierto si no creen que el curso vale la pena todos los cursos de Booty tienen 30 días de garantía de calidad es decir si no les convence me escriben y se les devuelve el dinero automáticamente y si ustedes tienen amigos de esos que retocan horrible ustedes sabrán quiénes son entonces compártanles este video compártanles esta transmisión en vivo para que conozcan de este producto y puedan aprender a retocar mejor entonces muchísimas gracias bendiciones y hasta la próxima gracias 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 ¡Suscríbete!